¡Cinco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pamparrias! ¡Pamparrias! ¡Qué fuerte! Ahora tiene que ser muy arriba. Antes de arrancar, quería agradecerles a los gerentes del canal por todo este esfuerzo. ¿Sabés los nombres por lo menos? A Carrillo, a Valdivieso, a toda la gente que ha hecho posible esto. Estoy muy contento, la verdad. Gracias por los regalos, por las flores. ¡Ay, te regalas flores! Gracias por las masitas secas. Gracias por toda la verdad. A mi familia. ¡Ramos de flores! Han llegado a la puerta del canal. ¡A tu pan! ¡Te amo! ¡Ay, qué piso! A los que no confiaron. A todos, la verdad que nada. A vos que estás siempre ahí apoyándome. ¿A quién? ¿A la gente? A ese app que te había. ¿Y a mí que te contraté, no? A mi abuelo que cumplió 90 años el sábado. ¡Ah, el abuelo! ¡El abuelo peluquero! Bueno, hacía mucho que no vivía algo así. ¡Ay! ¿Y el equipo no, no? A mis compañeros. ¡Ah, bueno! Gracias a mis compañeros. Bueno, menos mal. Bueno, si son muchos. Es que me voy a olvidar de alguien, seguro. Ya robó 6 minutos. Chicos, volvió Carranza. ¿Le podemos dedicar esto también a Carranza? A Carranza, que está en un momento especial. ¡Bravo, Carranza! ¡Pilo! ¡A la vi gusto! ¡Carranza pidió 20 minutos! A ver, diga, Fede. Nada, a todos. A Biondolillo, que está ahí en la cámara. Estoy realmente... Muy emocionada. Espero estar a la altura. Sí, espero. Tuve muchas secciones que fracasaron. Lo digo porque soy humano. Sí, yo también me equivoco. Y espero que esta pueda llegarte como llegó la minuta. Después fracasaron otras 99. A la gente de diseño, no me quiero olvidar también. Pará, escúchame. Las fanfarras duran 8.50. O sea, te estás comiendo los 8.50 de música. Bueno, tipos de tipos, señores. ¡Guau! ¡Qué nervios! ¿Cómo encuadrarlo? Lo hablábamos con Brau, que tiene otro laburo más. En este caso serán... Pará, pará. En la primera entrega, sí. Para quien se pregunta quién es Braulio, tenés que decir. Bueno, es el gerente, subgerente, barra, ayudante, gerencial de lo que tiene que ver con mi sección. Esta tarea de laburo. Y ahora, creamos esta, la laburamos todo el fin de semana. No dormimos, gorda. Perdón por tantas horas de sueño que nos fue. Tipos de tipo y arrancamos. Vaya. Bien arriba. A ver. Laburos increíbles. Te voy a contar cuatro trabajos. No pongas esa cara de emoción. No, no puedo creer. Increíbles que tiene la gente. ¿Vos decís? Acá dijo recién el doctor, ¿la pasan bien? No. Esto. Estos tipos la pasan bien. Claro. Esto es de verdad. Y el número uno, probador de colchones. Está vos también ahí, ¿viste? Probador de colchones. Hay una persona, bueno, hay un grupo de personas. Que rompe colchones. No, es el tema de la rajadura de colchones. Esta es una persona que recibe un sueldo, está remunerada, está rentada, por ir a casas de colchones y probar la calidad del mismo. Se aplaude. Se aplaude. Se aplaude. Maravilloso trabajo. A mí me gustaría, pero tendrá que probar una cintita en cada lugar. ¿Querés ver? ¿Querés ver? Porque Cata siempre me dice, porque me da, me da, me da, me dice, no de qué es eso en la imagen. Tenemos un ejemplo. Ay, ¿a ver? Sí, sí, porque esto es... No, vino con todo. Mirá. No. Yo les enseñaré cómo realizar mi trabajo. Iniciaremos probando la tela. ¿Qué hice? Este es un tipo que labura de probador de colchones. Prueba la tela. Fíjate, la tela. Siempre revisamos la altura del colchón. La altura del colchón. No sale del colegio este chico. Sí, pero así como lo ves... Es trabajo infantil. El local de colchones es raro, ¿no? Y además los ojitos achinados de tanto dormir, ¿entendés? Y aparte tiene un pijama puesto. Es como que está siempre listo para dormir. Esto es Nueva Delhi. Esto es Nueva Delhi. Nueva Delhi. Nueva Delhi. Nueva Delhi, fíjate. Sí, porque está doblado. Ay, el perro también. Al perro también le pagan. No, no, no. Sí, la funda de la almohada está para atrás. Y explotación animal. Además de trabajo infantil, explotación animal, chicos. No, porque el animal es un junior, está arrancando con esto, cobra menos. Es como un braulio, digamos. Pero el verdadero es él, es él que... Lo está aplastando. Pero eso es un trabajo insalubre, lo está matando el perro. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿quién pudiera, no? ¿Quién pudiera? Es el gran ¿quién pudiera? ¿Quién pudiera tener ese trabajo? Qué hermoso. Mirá que yo digo, ¿cómo es la frase esa tan de calcomanía de AFJP que dice... AFJP. Sí, viste, ¿sabes la comunidad que dice elige un trabajo que te guste? Y no tendrás que trabajar ni un día. Yo quisiera eso para mi vida. Yo pensé que lo estabas haciendo, pero para que no quiera que me tengo más. Yo no es la emoción. Seguimos adelante, voy sin igual. Seguimos adelante porque la gente quiere más. Mira esto. Visitador de hoteles. Requiero ser visitador de hotel. Te galpan porque vos vayas a un resort. Y a otro lugar además. A otro lugar te pagan dólares. ¿Qué? Y vos decís, che, este hotel, ¿sabes qué? La comida no me gustó mucho. Che, vos sabés que el juego de baño no. Juego de sábana tampoco. Ah, de ahí salen las estrellas. Claro, y de ahí sale el tema estelar. Yo pensé que era la gente cuando contrataba por internet que ponía las estrellitas. No, hay un tipo que le pagan por... Hay un tipo, de tipo, justamente da nombre a la sección, que se dedica a eso. ¿Vos lo podés creer? Yo lo puedo creer. Pero esto no termina acá. Ustedes vayan eligiendo en casa. ¿A dónde aplica uno para hacer eso? ¿Dónde tengo que... Ya te lo voy a contar. Dale. Pero ahora vamos porque hay más tipos de trabajo. Sí, sí, hay mucho más. Hay mucho más. ¿Hasta todo el primer día? No, no, no. Catador de toboganes. No. ¿Cómo? Catador. Está bueno, te digo. Qué real esto. Hay empresas que hacen... Se los comen a los toboganes. Que hacen toboganes. No, los pruebas. De juegos de niños o de agua. Claro. Y hay una persona que... Hay una persona que ve la dificultad, ve... Viste que cuando... Hay muchos... Me pasó el otro día en una plaza con mi hija que llegás al final y estás medio rasposo y haces... Sí. Y dices, che, es peligroso. Pero, perdón, catador. Es lo mismo que testeador porque catar me da que es con la boca. Que probarlo, claro. Son dos carreras distintas. Si vas a la privada, es catador. Y en la pública... Si vas a la otra, es testeador. Ah, ok. Exactamente. Pero, en fin, es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Como decís, contador y economista. Ah. No. Se están muriendo los contadores y economistas. Bueno, tenemos un pra... Estudieron cinco años y quieren matar. Disparame la imagen porque también lo tenemos para vos. ¿Qué querés estudiar eso? ¿Qué es el contador? ¿Qué es el abogado o no? ¿Qué es el catador de toboganes un antes y un después en tu vida? ¡Ay, no, no! ¿Puede pasar? Este no pasó la prueba. Acá el catador lo hizo pésimo el trabajo porque no se dio cuenta que se... No resbalaba. Por eso no lo tomaron. No. Mandó el CV. No. Mandó el CV y no lo tomaron por eso, ¿eh? No. Bueno. Tenés de todo acá. Tenés opción. Esta es una bolilla que te toca en una de las pruebas que es con colchoneta. Pero escuchame, listo parado. Eso no está bien. Eso está... Es muy peligroso este trabajo, Juan Madero. Muy peligroso. Sí. La materia más complicada... Debe cobrar muy bien. La materia más complicada es tobogán de agua porque después se da el tobogán normal de plaza, ¿no? Es más fácil. ¡Chic! ¡No! ¡Chic! ¡Ese es como el labio chato! Bueno, es un trabajo que tiene su riesgo, ¿no? Te puede pasar eso. Estás probando un tobogán y te vas al otro lado. ¡Cuidado! ¡No! ¡El bebito fiu-fiu! Pero está bien pago, está bien pago. ¡Ay, no! Cerramos esta primera entrega. Está bien el niño. Está bien, está bien. Pero por eso es importante un catador de tobogán. ¿Para qué no te pase esto? ¿Vos si tenés una empresa de tobogán es... Contratá un catador. ¿Para qué no te pase esto? ¡No! Contratá un catador de tobogán. ¡Pobre Rosadito! Tenemos la última... Tenemos el último tipo de tipo... ¡Ay, me encantó este! ¿Te gustó el de tobogán o la sección? ¡Ay, se quedó, se quedó! ¡No, no, no! Mirá que hubiera cuatro minutos el video, eh. Nos van a matar. La producó a todos. ¡Ay, que me muero! Mirá este, mirá este. ¡No! ¡Buen laburo, te digo, ¿no? ¡Buen laburo! ¡Buen laburo, clave! Gritar mucho, oíte la... Cuando va llegando... ¡Oh! ¡No había agua, chico! Pero ahí no había tanto tiro como para seguirte largo. Yo no puedo creer que... No puedo creer que esté durando tanto tiempo al aire yo con una sección. ¡No! ¡Es rico! Guardame este momento de ir y grabalo. Poné el botón rojo de red. ¡Mándalo al Martín Pierro! ¡Mándalo al Martín Pierro! Gracias a los gerentes una vez más. Bueno, cerramos con la última. Por favor. ¿Trabajo quiero que en casa... ¿Uno más? ¿Hay uno más? No, no. Quiero que en casa me digas con cuál te quedás de todos estos. ¿Por qué vos querés que tu chico o tu chica sea contador, escribano, abogado, periodista? No, que labure. O sea, no importa. Periodista, no sé. El último, el cuarto, la cuarta entrega. Mirá. Amas, estás en todas. Llenador de asientos. Te explico esto porque vos decís, ¿qué es llenador de asientos? Sí. Viste que es como telemarketer. Sí. Qué legante que estabas. Sí, sí, porque estábamos de frac. Te quedas muy bien el moño. Es una empresa, una empresa que contrata extras para que estén al lado de los famosos y se vea como que son gente codiciada. ¡Wow! Vas vos, por ejemplo. Ah. Vas a la Patonal. Sí. Viste, te sentás en un café y pum, pum, ponemos cinco o seis personas atrás para que digan, che, mirá toda la gente que hay. Che, como con bota este lugar. Ah, que ríe fotos. Y la gente dice, che, horne está en la Patonal, que está en Monaco. O sea, como que la gente, viste, llena dos de asientos. Y de ahí, la frase de Moria, el decorado se calla. Exactamente. Y te pagan. Se lo tiran. Te pagan. Estás cerca de un famoso, pues está cerca de horne, por ejemplo. Y además, te les viáticos y todo por tu trabajo. Imagínate si me está buenísimo. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Wow! Podemos elegir. ¡Ah!